La lucha entre grupos y técnicos tiene un nuevo escenario, el álbum oficial de la AAA, con estampa de los luchadores de la nueva caravana AAA, e imágenes en exclusiva de la película animada. Completa tu álbum y gana un entrenamiento con tu luchador favorito, álbum oficial de la AAA, este es algo lo más entrenador.